Miliana, bienvenida a la Embajada de Carlos Paz. Ay, súper contenta, feliz de volver a la Villa con este grupo maravilloso, un gran equipo junto a, bueno, a Pedro y Paula, esta vez juntos, Paula arriba del escenario, no de invitada como venía siempre, junto a Freddy, que es un placer trabajar con Freddy, es un delirio cada ensayo, él viene con ese histrionismo a flor de piel, nos da vuelta todo, el día que viene Freddy, agarrate porque no quedó nada de lo que se había, no, todo cambia de color, así que, bueno, Tomás Fonsi, que me tienta mucho, es un placer trabajar con Tomás, lo mismo que con Diego, Diego Ramos, que son dos grandes comediantes que están al servicio del producto de sus personajes, y hace que uno se retroalimente con lo que ellos te devuelven. Así que, bueno, contenta, Sofi, que es la primera vez que voy a trabajar, que es re fresca, me encanta, me encanta su onda. Así que, y esa Luisa que va a ser estrago, la Luisa se va a comer todos los aplausos, se va a llevar ella, la gente la va a amar, y bueno, nos va a permitir a cada uno hacer las de las muestras a su lado. ¿Las mariposas de cada debut siempre están? Sí, calculo que sí, calculo que sí, pero uno ya es como que toma confianza, tengo mucha suerte de que mis personajes hacen todo el comienzo de la obra, y ya me lo sé de recontra memoria, mientras que otras escenas ni se tocaron, las mías ya están pasadas, repasadas, estudiadas. Así que, al menos vamos a empezar con mucha solidez, y bueno, y después vamos a jugar con todos estos condimentos y aditamentos que funciona, funciona, irán armando este gran producto. Va a ser un producto muy, muy divertido, hilarante, y bueno, que espero que la gente elija para ponerle un touch más de alegría a sus vacaciones en Carlos Paz. Un muy buen año en lo laboral, me imagino, empañado con algunas cositas en lo personal, ¿cómo lo viviste? No, en lo personal un año maravilloso. Bueno, por alguna razón. Seguimos en esta convivencia con el Tano, adelante, mis hijos están súper bien, cada uno encarando su profesión, con mucho entusiasmo, los veo muy contentos, los veo muy hombres, muy maduros, siempre han sido chicos maduros, pero bueno, ahora que empiezan a asumir responsabilidades, es maravilloso como los veo crecer y proyectarse. Así que para mí un gran año en todo sentido, en lo que es familia, mi mamá está súper bien, estamos bien de salud, con mucho trabajo, me encanta trabajar, pero me gustaría poder acotar un poco para que me quede más tiempo para la diversión y el entretenimiento, que espero Carlos Paz me lo dé, ¿no? Tenés un hombre al lado que no le gusta la cámara, que está acá atrás, pero que te banca en todo, ¿no? Sí, no, pero a él le gusta, sí, sí, a veces, sí, sí, le gusta. Pero hoy no. Hoy no, hoy por ahí no, hoy no, pero, pero, pero sí, no, no, no es reacio, cuando, cuando, cuando se tiene que sumar, se suma. Y esta cuestión del amor cuando tiene que llegar, llega. Sí, 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 te sorprende, te sorprende, viste que a veces vos ves muchas mujeres solas, y digo, hay que abrirse y la vida te va a sorprender, lo que pasa es que también es como uno esté, ¿no? Si está permeable o si está acorazado, ¿no? Y bajó toda la, se puso la armadura, así que bueno, abrir, abrir con un huequito nomás que le deje, si tiene que entrar, va a entrar. A veces uno sufre y cierra, ¿no? Sí, no, no, hay que estar contento, abierto y, bueno, y dejar que la vida, así como te sorprende para mal, y para esas ocasiones hay que ponerle el pecho y salir adelante, y son generalmente de aprendizaje, así te podés sorprender para bien. Así que, que Dios los sorprenda en este 2019 a todos para bien. Gracias por la buena onda de siempre y mucha mierda para la temporada. Bueno, los esperamos todos locos por Luisa.